¡Suscríbete al canal! Con su guinda de spam Pero ellos tienen otra guinda del pastel Totalmente diferente Que dices, guau, como mola ver a Janice y Zoe Voy a verles ya O sea, tengo muchísimas ganas de verles Me lo pusieron en la caja de los comentarios este vídeo Así que si tú también quieres que reaccione a algún vídeo Déjamelo abajo en las cajas de los comentarios Déjamelo abajo en la caja de los comentarios Y yo también reaccionaré a ese vídeo Así que no os hago esperar más Mis queridísimos bachateros ¡Dentro vídeo! También recuerda que te puedes suscribir Para ver más vídeos como este Ojo ¿Por qué? ¿Por qué empiezan así? O sea ¿Por qué empiezan dándose un abrazo? Aquí es donde yo me pregunto Guau ¿Se dan un abrazo Por la canción? O sea ¿O se dan un abrazo porque lo sienten? ¿O es para que el vídeo quede mejor? Que puede ser cualquier de las opciones Y puede ser válida O sea No hay ninguna Por el hecho que sea para que el vídeo quede mejor Muchas gracias por daros ese abrazo O sea Sinceramente Seguro que mola muchísimo Pero Como normalmente no se suele dar ese abrazo A lo mejor es para que en el vídeo transmita más O sea No lo sé Pero Guau ¿no? Como ¿Qué parejas sean un abrazo antes de empezar así? O sea Ya es como decir Ver este abrazo ya es como decir Ojo Se viene bachata con sentimiento Se viene bachata Que da la patata Me parece súper bonito Que Fijaos como Janice Suelta a Zoe Y los dos se agarran de la misma forma Como echando manos Hacia atrás Y arropándose el uno al otro Y además es que lo hacen Al mismo tiempo Súper bonito eso Mira de aquí sale Y abrazo a los dos Oh Bonitos tío Dios Están como A puntito de besarte Están como a puntito de caramelo Dios Uff Muy bueno Y increíbles las ondas que acaban de hacer O sea Es una maldita locura Para comentar eso Chaval Han ido además En unos momentos Muy acelerados Y luego como más lentos Y más grandes Creo que no tenía nada que ver Con la música Simplemente ha sido Pasos súper bonitos Mirad Aquí ya está en el Basiquito de bachata Oh si Ojo eh Como ha alargado Ese tiempo Dos Lo ha aguantado Ha marcado el uno El dos lo ha aguantado Para luego girarle Girar a Zoe Como en el tres Como en el tres y cuatro Fijaos Cinco Seis siete Ah Oh Tío Esto ¿Por qué van coordinados? Quiero decir Si es simpro Que es simpro ¿Cómo le sale eso? O sea Es que eso ya es conexión De haber practicado mucho Boom Cha Cha Y boom Qué guapo que salga así De coordinado ¿Qué es? Guau Eh Qué fluidos tío Es que todos los pasos que hacen Son súper fluidos Fijaos aquí como mete Como Yanis Eh Hace el movimiento de cadera Para marcarle la cadera A ella Cha Oh Maravilloso O sea Ese movimiento de Zoe De cadera Fijaos que viene marcado Por Zoe Desde arriba de los hombros Es como decir Y encima desde una mano Ahí Espero que se vea luego bien en el vídeo tío Pero es mágico Ahí el detalle de calidad Creo que no se ha visto bien Porque ni yo lo he visto bien ¿Cómo aprovecha el giro de Zoe Para marcar esa cadera? Oh Maravilloso Eso me parece De una técnica De estilo core que you did Muy bien aprendida Maravillosa Sinceramente Maravillosa esa técnica Y este es el cambré de Yanis y Zoe Que queda súper chulo tío Muy zúquero esto eh Muy zúquero Ya les he visto en ocasiones Haciendo esto Y creo que tiene mucha influencia del Zug Ojo y Yanis como se sabe la canción Se la está cantando Se la está cantando realmente A ver ¿Habéis visto como el cantante Se pone más intenso Y como Yanis Lo trata de transmitir Aquí ese genito fuerte Está como con la voz del cantante Más fuerte también Y os dais cuenta Como veis la colocación De Yanis Es como Mira me da igual Que tenga que estar recto Para tener una pose bonita Voy a abrazarla A encorvarme Como a cantarle al oído Y queda súper bonito tío Y ella es un maldito chicle Con la cabeza vamos O sea la tiene súper descolgada En el sitio de Súper bien Eh locura Eh no sé qué decir Eh vale En este momento Se separan Con la voz del cantante De la intensidad Perfecto Cambre Fijaos en la intensidad De la canción Como la usa Para separarse Para hacer pasos Súper grandes Súper más rápidos Todo O sea Están Están con la energía De la canción A tope A tope Aquí más relajado Alargando el Alargando el Tonight En un cambre Y ahora ya están Diciendo Es el final Es el final Fijaos como no se mueven Para nada Ni la mitad Que antes Con el tope De la canción Que estaba súper arriba El nivel Y ahora están Abajito En plan Ondita Chiquitita Por aquí Por allá Sin desplazamiento Mola muchísimo Verlos O sea Chicos Dejar ahí Vuestro buen like Porque me mola muchísimo Ver a Janice Y Zoe O sea Es una pasada Es una pasada Chicos Es una pasada Cómo transmiten El sentimiento Aunque no sea No sé La típica bachata Tradicional Ya lo sabemos Bailan un remix De bachata Pero queda Muy muy sensual Y mola muchísimo Que la bachata Tenga este tipo De subgéneros O sea Es guapísimo Me encanta Me flipa Espero que vosotros También que me dejéis Abajo en la caja De los comentarios Y el próximo artista Al que quieres que comente Que no os de olvide De darle al botón de like Suscríbete Si te gusta este canal Y su contenido Y nada Mis queridísimos bachateros Espero que lo hayáis pasado bien Sed felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao